¡Wow! Estas son galletas preelaboradas, mentichuchos. Solo cambian el envase, no son galletas caseras. Hacen falsa publicidad. ¡Shh! 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 ¿Dudan de mi habilidad? La fórmula de las galletas caseras mentichuchos es la receta científica más compleja conocida por el hombre. La receta de la abuela no sirve. ¡Puedo asegurarlo! Y otra cosa. Nos están espiando. ¡No! ¡Queremos conocerlas! ¡Shh! ¡Qué divertido! ¡No es divertido! ¡Ustedes arruinaron todo, Torpes! ¡Ya tenemos el recetario! Una vez que lo descifremos, ya nada nos va a parar. Jamás van a poder hornear esas galletas sin... ¡Claro! Ahora voy a liquidarlos. El ingrediente secreto. ¡Oh! ¿Un ingrediente secreto? Lo lamento. ¿Cuál es el ingrediente? No lo digo. ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Dinos una pista! Bien, si quieren que les diga el ingrediente secreto, competiremos. Reglas tradicionales. Si yo gano, dejan que nos vayamos y me llevo el recetario de la abuela conmigo. ¡Bien! Si ganamos, el recetario será nuestro y jamás volverán a obsequiar galletas. Y eliminamos a tu amigo. ¿Qué? ¡Hecho! ¡Hecho! Competencia de cocina clásica con un pequeño giro. Ambos participantes prepararán... ¡Mentichuchus! ¿Qué? ¡Son tramposas! Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Tranquilízate, pequeño. Vamos a ganar. ¡No lo harás! ¡Eres un tonto y apestas! ¡Es hora de que empiece el duelo! Ponte a hacer galletas. Bate más. Hornea. Mezcla ya. Galletas. Fresco vas. Muy bien. Muévelas. A comer. Siéntela. Sensación. Mueve bien la masa. Otra vez. Ya ves. Revolver. Oler. Y comer a masa. Vas a hornear así. Fresco es. Ya ves. Fresco es. Muy bien, muy bien. Hora de juzgar resultados. Primero las galletas de abejas. Ok. Qué sorpresa. Son perfectas. Dulces y misteriosas. Iguales a nosotras. Siguiente. Probemos esta basura. Que sea rápido. No lo entiendo. Esta ni siquiera es la receta de tu abuela. Sí, pero el ingrediente secreto siempre es igual. Sí. Y ustedes nunca descubrirán cuál es, perdedoras. Es el amor. ¿En serio, viejo? Luego de lo que pasó, tú solo se los dices. ¿El amor? Técnica repostera. ¿Qué hemos estado usando? Pues hemos usado odio, pero el amor... Sí, quizás funcione. Desde ahora, las abejas de azúcar haremos galletas con amor. Llévate tu recetario. ¡Bravo! ¡Es un poco antiguo, pero el juego 4 aún es divertido! ¿No vienes? Enseguida voy, amigo. Estoy guardando estos ingredientes. ¡Guau! El ingrediente secreto era el amor después de todo. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video